peinado que llaman de Star Wars, el peinado famoso de Star Wars que yo muchas mañanas se lo hago a mi hija incluso, es uno de los peinados que más bonitos le quedan, aquí ya me hice dos moñitos, un peinado que te puedes utilizar para la piscina, para ponerte productos, para lo que tú quieras, pero ahora vamos, vamos a seguir explorando, vamos a seguir explorando y vamos a seguir haciendo peinado, porque este en vivo es para que tú que estás allí, se te quite la inseguridad, se te quite que te importe lo que alguien dice de tus cosas, porque no es tan importante, porque resulta y acontece que no es tan importante, resulta y acontece que de verdad la mayoría de la gente hace con sus cosas lo que quiera, lo que pasa es que en esta era digital, en donde estamos muy expuestos, en lo que tenemos redes sociales, a la crítica, a la burla, todo depende de la aprobación, ok, le estoy echando bastante producto, que este es el producto de desenredar de mi página, que lo pueden encontrar en la parte de beauty, que utilizo muchas mañanas para peinar a mi hija y que lo puede utilizar usted también, el pelo se te ha estropeado, no, el pelo no se me ha estropeado, el pelo está más bien más sano que nunca, porque si yo quiero ahorita mismo dejarme un tratamiento en el cabello y peinarme, también lo puedo hacer, ustedes sabían que todos los cabellos que ustedes ven por ahí, casi todos los cabellos que ustedes ven por ahí, por no decir todos, todos usan extensiones, yo estuve ahí, yo les mostraba mis looks con extensiones, a mí no me pueden decir que no, ok, a mí no me puede decir nadie que no y está bien todo, el asunto no es si está cuidado el cabello, si a ti no te gusta, el asunto es que no puedes dejar que ninguna persona te eche a perder tu seguridad porque diga que te ves fea o te ves bonita, porque el fea o bonita es un juicio de valor, ok, y al final del día lo que les estoy demostrando es que yo soy la misma, la mismita que viste y calza con o sin peluca, con o sin un peinado que te guste, porque si por ejemplo alguna persona que ha pasado por un tratamiento del que sea, ha perdido el cabello, entonces ya esa persona no es la misma persona porque no tiene cabello, ya esa persona ya no es lo mismo para ti, no puede ser, no puede ser que tú digas eso, no puede ser, me rehuso, ahorita estoy desenredando, ok, porque si tuviera conmigo ahorita el difusor, yo te demostraría que este cabello lo enrollo en un 2x3, ok, esto también es algo que pueden hacer, desenredar el cabello por parte, eso es lo que estoy haciendo yo ahora mismo, ok, puedo hacer unas colitas parciales, que se los demostré al principio, ajá, las voy a atrapar aquí y le voy a seguir echando al producto, al pelo producto, este producto lo bueno que tienes, súbetelas un poquito, no las tienes que enseñar tanto, que cosa, a donde están mirando, porque yo estoy hablando hoy de pelos, de eso es que yo estoy hablando, un besito para toda esa gente como Miriam que insiste en decir que parece un estropajo, yo amo mi estropajo, amo mi estropajo porque mi estropajo me permite agarrar y peinarme como yo quiero, a mí cuando me dicen pelo malo, me muero de la risa, de hecho que el otro día estaba hablando con Pollito Tropical, le dije mamors, o sea, si nuestro cabello es malo, la gente se tiene que poner a estudiar, porque este cabello que yo he pintado, que yo he, bueno pues, utilizado con tintes de todos los colores, rojo, amarillo, de todo, es malo, no mi amor, este cabello es perfecto, este cabello es más fiel que todos los hombres que yo he tenido, para que tú sepas, todos los novios que yo tuve no fueron tan fiel como mi cabello, y además, vamos a suponer, vamos a suponer que de verdad fuera un estropajo, ¿cuál es el problema? ¿a quién le importa, ay me eché en el ojo, a quién le importa que la otra persona tenga el cabello de tal o cual forma? No hay problema con eso, lo que pasa es que la gente se ha agarrado la vida ajena como vida propia, ¿ok? Y eso, gente linda, con todo el cariño y el respeto, no es, no es, por lo menos ahorita mi hija se dice un tratamiento, este, para ponérselo enrollado otra vez, y le está quedando tan chévere porque están volviendo sus rulos, yo porque uso el cabello de diferentes maneras, igual tampoco me lo aliso más, este, eso no me lo he vuelto a alisar, y si en algún momento me pongo extensiones, me las voy a poner un ratito, me las quito, por ejemplo, hay momentos en donde hay gente que se pone extensiones, este, para cosas específicas, y después un evento, así hace Jennifer López, así hace Jennifer López, se pone y se quita extensiones como loca, mira lo bueno del producto, yo le estoy echando lo necesario, este, lo que yo considero, ya que me estoy agarrando por aquí para que ustedes no se, no les dé algo con, con mi vestido, ajá, entonces, eh, mira que chévere como se va desenredando, perfecto, 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 perfecto el cabello, dejen a las personas felices, exactamente, las personas tienen que ser como necesitan ser, como en ese momento les conviene, no pasa nada, les estoy demostrando, que si es por lo que la persona que escribió dice, este, de verdad a mí, que a mí la gente me vea así con mi cabello, o que me vea con mis pelucas, a mí me parece maravilloso, porque las dos cosas me sirven, ahorita les estoy promocionando el producto que utilizo, porque fíjate algo, las niñas que tienen el cabello con el rulo como el mío, o con la textura del mío, ¿qué les tenemos que decir? Que entonces no son bonitas, hay que decirle eso a las personas que tienen el cabello que yo tengo, no entiendo, no entiendo, o sea, no entiendo, y por eso lo hago, porque si yo decidiera agarrar y dejarme hoy el cabello, así como lo ve, así como lo ve, así como le puse el producto, también me vería bonita, o sea, también me vería bonita, punto, punto y se acabó, o sea, si yo me fuera así, con este look, también se viera espectacular, ¿sí? Porque esto es un estilo de vida.